Hola, bienvenidos de nuevo al Paraíso de los Sabores. Hoy vamos a preparar el dulce mal, dulce de Latinoamérica, dulce de leche. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al video. Empezamos. Para ello necesitamos una lata de leche condensada, da igual la marca que tengáis, y lo importante es que sea leche condensada entera y no light. Ahora, en una olla bastante grande, hemos añadido bastante agua, introducimos la lata de leche condensada y tenemos que tener cuidado que el agua sobrepase la lata en todo momento. Ponemos el fuego alto hasta que el agua empiece a hervir y una vez que el agua ha empezado a hervir, bajamos el fuego a mínimo durante 3 horas. Tapamos y vigilamos de vez en cuando que el nivel del agua sigue estando por encima de la lata. Ahora que el agua ha empezado a hervir, bajamos el fuego a mínimo y dejamos durante 3 horas para conseguir una textura cremosa y densa. Si queréis conseguir una textura menos cremosa y más ligera, podéis dejarlo entre 2 horas y 2 horas y media. Han pasado ya las 3 horas, apagamos el fuego y sacamos la lata. Ahora dejamos la lata que se enfríe a temperatura ambiente y en ningún caso la abráis antes de que esté fría por completo. La lata ya está fría y ahora con un papel le limpiamos el cal que le ha dejado el agua. Y nuestra leche condensada ya es, dulce de leche. Hemos llegado al final de esta receta también. Yo espero que os guste y que os animéis sin prepararla. Porque ya saben, a nadie les amarga un dulce. Gracias por estar allí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!